No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Se trata del coordinador de análisis político de participación ciudadana, el doctor Pancho Álvarez. Don Pancho, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenido a No se diga más. Muy buenas tardes a todos ustedes en cabina y como siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Doctor Álvarez, con usted siempre hablamos de leyes, ¿no le provoca hablar de política? Que veníamos hablando de política. Porque no, yo trabajo en una organización política como Participación Ciudadana. Entonces vamos a partir por allí. ¿Cómo ve los cambios dados ayer en la cúpula del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, me parece que lo primero es que hay que señalar que es una responsabilidad no solamente del Partido Revolucionario Moderno, sino de todos los partidos, de actualizar su dirección. De hecho, la actual ley de partidos políticos obliga a los partidos políticos a actualizar su directiva de tiempo en tiempo. Creo que no debe exceder el periodo de cuatro años como ocurría en el pasado. Ustedes se recuerdan, había personas que permanecían eternamente en la dirección de los partidos y que no cambiaban a pesar de que los estatutos mandaban, que hubiese un cambio, no cambiaban. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno entonces se orienta en la dirección correcta. Ahora, tengo una crítica. Yo lo estaba comentando, lo estaba escuchando a ustedes comentar de dos o tres mujeres que habían sido incorporadas a esta dirección máxima del partido. Me parece que el Partido Revolucionario Moderno, al igual que el gobierno que encabeza, porque obviamente este gobierno es del Partido Revolucionario Moderno, tienen una deuda con la mujer dominicana, tanto en posiciones en el gobierno como en posiciones dentro del partido. Además hay que señalar que en el gobierno de 24 ministerios creo que hay 21 hombres y 3 mujeres. Yo creo que ahí hay un desequilibrio que debe corregirse. Bueno, ya después de esa travesura que cometí, porque en realidad queríamos conversar con usted, doctor Álvarez, vamos a empezar hablando del caso. No sabemos cómo llamarlo porque todavía el Ministerio Público no lo tiene como un caso ya formal y por ende no le ha dado un nombre de estos marinos que les ha estado dando al resto de los casos de corrupción. ¿A este no será un marino? ¿Cómo será? De que el caso, el caso Disney. Ay, Dios mío. Por el pato Donald, dices tú. Dios mío. Bueno, en todo caso, el caso por el que se está señalando de alguna forma al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Ayer el Consejo de Defensa, el grupo de abogados que lo representa, aun cuando todavía no haya un caso formal, ha anunciado o ha dicho, entre otras cosas, que todo lo que se señala en el expediente con respecto a los pagos por tierras confiscadas, etcétera, etcétera, todo eso se hizo dentro de la Constitución. ¿Usted logró ver estas declaraciones? ¿Tiene alguna opinión con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, señalar que mis colegas que defienden, en este caso, al señor Donald Guerrero están haciendo su trabajo. Ese es el trabajo de ellos, precisamente, buscar los argumentos que puedan favorecer a su cliente, en este caso en particular. Pero yo creo que el caso hay que verlo más allá de la visión técnico-jurídica. Yo creo que tiene un interés para la ciudadanía muy importante. Y por eso muchas veces yo me coloco, no como abogado, sino como ciudadano. Tal vez como abogado todavía no tengo los suficientes elementos en las manos para poder hablar de si se configura o no un tipo penal determinado. Pero sí, como ciudadano, puedo ir avanzando, que definitivamente es incorrecto, que aprovechando un periodo cercano al cambio de gobierno, como fue enero a julio del 2020, pues se comenzaran a pagar en plena pandemia, cuando se supone que los fondos del gobierno debían estar dedicados a paliar los efectos de la pandemia, sobre todo en las clases más necesitadas, que perdían su trabajo, que dejaban de recibir sus ingresos, que tenían problemas con la alimentación. Y claro que el gobierno comenzó a atender, subsidiando muchos de los productos básicos. Pero ¿qué ocurrió? Justo seis meses antes del cambio de gobierno, hubo una especie de feria de expropiación, de pago de expropiaciones. Y no de expropiaciones, porque esas expropiaciones, muchas de las cuales ocurrieron 20, 30, 40, 50 años atrás, ya no había una persona titular de ese derecho. Muchas veces ya había fallecido, quedaban los nietos, a veces los nietos también habían fallecido, quedaban los bisnietos. Y la pregunta es, si el Estado Dominicano se dilató tanto en pagar esas expropiaciones, ¿por qué lo hizo en ese lapso de seis meses? Y sobre todo, en un momento muy inapropiado, porque los fondos públicos debían dedicarse a paliar las consecuencias de la pandemia. O sea que ahí hay aspectos que no tienen que ver con derechos, que tienen que ver con sentido común, que tienen que ver con la necesidad de la población en la República Dominicana, que a mí me gustaría que no hablaran los abogados, sino que hablara el señor Donald Herrero, y le diera una explicación a la sociedad del por qué se aprovechó ese tiempo antes de las elecciones, justo antes de las elecciones, para pagar deudas antiquísimas del Estado Dominicano, cuando esos fondos podían dedicarse, repito, a paliar necesidades más perentorias que tenía la nación en ese momento. Bueno, Pancho, de hecho yo recuerdo que fue el propio Donald Guerrero, quien, aunque él nunca hablaba, él en el gobierno nunca habló, pero fue justamente con motivo de la pandemia, que él dio dos alocuciones, hablando de lo crítico que venía el tema sanitario, y que teníamos que amarrarnos, que teníamos que ajustarnos los cinturones, por decirlo de alguna forma, no utilizo esas palabras, pero ese era el sentido de su mensaje. Ahora uno dice, wow, o sea, en el mismo momento que ese señor salía a tratar de explicarle a la población que teníamos que ajustarnos los cinturones, él habría estado haciendo todo eso que dice el Ministerio Público. Bueno, pero a eso hay que agregarle, para que se produjo una explicación también, ya sea por parte de sus abogados, por parte del señor Donald Guerrero, que tendrán que dar esas explicaciones al Ministerio Público, luego a los tribunales, si hay acusación, como por lo visto habrá, tendrán que dar esas explicaciones a los tribunales y a los fiscales. Pero yo creo que también la ciudadanía merece una explicación de parte, sea de los abogados, sea del señor Donald Guerrero, explicando, por ejemplo, por qué se constituían compañías en un momento determinado, esa compañía recibía la cesión de un crédito de una de esas expropiaciones, cobraba esos fondos, y poco tiempo después la compañía era disuelta. O sea, esos son, como decimos nosotros los abogados, cuando hablamos de temas relacionados con lavado de activos, esos son banderitas rojas que se levantan, que orientan la investigación del Ministerio Público. Yo he escuchado a los abogados del señor Guerrero hablar de que la solicitud que se hizo ante un juez para que éste autorizara al sistema financiero, al sistema de seguro, al sistema de valores, a proveer información de alrededor de 207 personas, fue, se cometió un error en esa solicitud porque estaba amparada y basada en un informe de la Contraloría General de la República que no estaba firmado por el Contralor. Y cuando yo escuché ese argumento, y bueno, investigué un poco, y encontré, por ejemplo, en acento.com.do la carta del Procurador General de la República remitiendo al PETCA, al Ministerio Público, ese informe de una unidad antifraude de la Contraloría. Pues ese elemento, ah, que el informe no estaba firmado, sino la carta de remisión. A mí me luce un poco ingenuo utilizar ese argumento, ¿no? Por decir, el Contralor está firmando una carta remitiendo ese informe anexo. Aquí en República Dominicana, ustedes se han fijado en una práctica que hay de que cuando usted firma un contrato tiene que firmar en la última página, pero inicialar cada página del contrato. Pues mire, eso no lo dice ninguna ley. Eso se ha convertido en una costumbre en la República Dominicana, pero usted puede firmar un contrato en la última página, sin inicialar ninguna página. Y el que alegre que eso es falso va a tener que probarlo. Entonces, yo creo que ese es el momento que utilizan los abogados, el señor Donal Herrero, de que ese informe no estaba firmado por el Contralor cuando el Contralor firmó una carta de remisión. Bueno, eso es suficiente para que un juez, como ocurrió, autorizara a la Superintendencia de Banco, a la de Valores, a la DGI a entregar toda la información de esas personas que están siendo investigadas. Don Pancho, ¿y no sería prematuro unas declaraciones de Donald Guerrero sin tener una acusación formal? Pero, señores, ¿ustedes no han escuchado todo lo que se ha hablado en este país en las últimas dos semanas? Después que se divulgó, que salió a la luz pública esa autorización de un juez a la DGI, Superintendencia de Banco, Superintendencia de Valores, ¿ustedes han escuchado todo lo que todo el mundo ha comentado, incluyendo nosotros mismos, ustedes, nosotros, en fin, pues si fuera yo el que tuviese en lugar del señor Guerrero, pues sí, yo haría uso de un derecho que tiene. Él tiene un derecho, el derecho a permanecer en silencio, pero también tiene el derecho a poder expresar sus argumentos, a defenderse, no solamente en los tribunales, sino también ante la ciudadanía, que merece, repito, una respuesta directa de él por la posición tan alta que ocupó. Una pregunta. Yo entiendo que en un país que se respete, no fuese un tema de suspicacia o de duda el hecho de que se pague la deuda pública, porque también aquí en República Dominicana es el país donde tú contratas con el Estado, el Estado decide no pagarte o un gobierno decide no asumir los compromisos que ya hizo otro gobierno y usted quiebra y se queda parrequien porque nadie le va a pagar su dinero a menos que usted pague una coima. Entiendo que en algún momento tendremos que verificar la posibilidad de reformar las leyes que establecen cómo se ejercen o cómo se hacen los pagos públicos. Y la pregunta para usted sería, ¿estaría desde su punto de vista de acuerdo con que aquí las deudas públicas se paguen en orden de llegada y que no haya forma de pasarle por encima a una orden para pagar otra posterior? Bueno, la realidad es que hay que comenzar señalando que el Estado dominicano es un terrible deudor, malísimo deudor, un deudor que sigue prácticas completamente incorrectas, o sea, si usted debe usted paga, hay un dicho por ahí que dice que usted juega usted paga, una de las dos, pero el Estado dominicano es ni una cosa ni la otra y se expropia un terreno y no se paga nunca, o sea, por eso ustedes están viendo en este caso terrenos que forman parte del malecón de la República Dominicana o están viendo en este caso terrenos que forman parte del aeropuerto de las Américas en Punta Cauceo y a ustedes se imaginan el tiempo en que ocurrieron esas expropiaciones y que el Estado debió pagar puntualmente a sus titulares de inmediato ese año o más tarde el año siguiente porque puede ser que no esté en el presupuesto de ese año pero entonces habría que y la norma si lo establece habría que colocarlo en el presupuesto del próximo año pero el Estado no lo hace ahora eso justifica que unos cuantos vivos decidan pues decir aquí hay decidan aquí hay un como le llaman un potosí una olla de oro un negocio redondo en ir a identificar a esas personas a las que el Estado le ha quedado mal porque no le ha pagado y decirle si tú me das un 40% un 50% un 60% porque hubo porcentajes escandalosos allí pues yo te consigo el pago por el gobierno pues esa es una práctica delictuosa porque obviamente ahí interviene el soborno por ejemplo que está tipificado por una ley especial donde yo pues obviamente estoy pagándole una parte al funcionario que está gestionando que esos fondos que no se han pagado por decenas de años entonces ahora se paren esa es una práctica incorrecta es una práctica que viola la ley y cuyos responsables deben pues obviamente si se les prueba pues tiene que haber un régimen de consecuencias respecto a ello uno de los argumentos utilizados ayer en su comunicado por los abogados de Donald Guerrero advierten que en este caso Donald Guerrero no ha sido escuchado debidamente y que por esto se podría decir que el Ministerio Público ha violado indiscriminadamente el debido proceso y los derechos de Guerrero sin embargo ha sido público que él ha sido llamado en numerosas oportunidades la última vez que vi un número creo recordar que han hecho más de 12 le han hecho más de 12 entrevistas en el Ministerio Público ¿cómo ve usted esto? ¿esto efectivamente se le está violando algún derecho? ¿es que no ha llegado el momento en que se le deba hacer saber qué es lo que se está investigando y en todo caso no se habrá hecho durante esas entrevistas? Yo creo yo quiero dividir el tema en dos puntos ¿no? el primero es que efectivamente como tú señalas él fue escuchado por el Ministerio Público en cada una creo que son nueve ocasiones que ha sido citado ante el PEDCA en cada una de esas nueve ocasiones no solamente se le hacían preguntas para que él respondiera sino que él tuvo la oportunidad porque esa es la práctica que se tila de poder expresar en el Ministerio Público todo lo que entendiera necesario el segundo punto a lo que quiero referirme es que yo y creo que los abogados del señor Herrero iban en esa dirección es que cuando el juez autorizó al Ministerio Público a obtener de la Superintendencia de Banco de la Superintendencia de Valores de la DGI toda la información financiera de las personas que estaban siendo investigadas no se les escuchó antes de que el juez emitiera esa autorización y yo quiero puntualizar lo siguiente cuando se trata de medidas de esta naturaleza nunca se le informa a la persona investigada que se va a solicitar esa medida no solamente en derecho penal en los procesos penales sino incluso en los procesos civiles cuando usted alguien le debe hasta un dinero y usted lo va a embargar pero necesita una autorización de un juez para producir el embargo usted no cita a esa persona que le debe ante el juez para decirle voy a solicitar la autorización al juez para que me permita embargarte los fondos que tú tienes en tal banco porque ¿qué va a hacer esa persona? va a ir al banco y va a sacar todos los fondos y lo va a colocar a nombre de un pariente de un amigo lo va a sacar fuera del país entonces ese tipo de medidas se hacen de manera administrativa no en una audiencia contradictoria sino que se le solicita al juez la autorización se le entregan al juez las evidencias que justifican esa autorización y el juez sin escuchar al afectado otorga la autorización porque ustedes se imaginan que el juez que iba a solicitar esa información y esa autorización o iba a dar esa autorización la de citando primero a la parte afectada para informarle que lo va a hacer ahí pues se pierde la efectividad de la medida que se pretende ejecutar así es doctor Álvarez ¿y qué viene ahora? ¿qué se puede esperar? los otros casos han sido completamente distintos en el sentido de que la población o la opinión pública se ha enterado en el momento en el que se han ejecutado allanamientos y detenciones este caso ha sido completamente distinto en el punto en el que estamos ¿qué se puede esperar? ¿cuáles serían los posibles próximos pasos? bueno que el Ministerio Público termine su investigación y decida si va a presentar acusación o no y cuando digo que termine su investigación yo quiero recordar que esa resolución que dictó el tribunal que fue lo que se filtró a la prensa con toda esa información que ustedes conocen es de apenas hasta hace dos semanas en otras palabras que apenas hace dos semanas que el Ministerio Público tiene acceso a toda la información de los investigados que exista en la banca en la super de seguro en la compañía de seguro en la DGI es apenas repito hace dos semanas usualmente ese proceso de tener información por parte del Ministerio Público con autorización judicial toma semanas para comenzar a materializarse porque el Ministerio Público lo que hace con esa autorización del juez es que se le entrega a la superintendencia de banco la superintendencia de banco con esa autorización va a los bancos a obtener la información directamente y luego la suministra al Ministerio Público y son toneladas de documentos lo que va a recibir el Ministerio Público porque son 207 personas investigadas yo no me quiero imaginar los casos que he manejado profesionalmente yo he tenido casos donde hay 4 imputados y el Ministerio Público ha solicitado autorización para recibir información bancaria de esos 4 imputados y les repito son toneladas de documentos lo que hay que investigar examinar para determinar para poder seguir lo que se llama la ruta del dinero y el Ministerio Público tiene todavía mucho trabajo por delante antes de presentar acusación pero lo que sigue es repito terminar la investigación y decidir si va a presentar acusación si va a presentar acusación pues me temo que el Ministerio Público va a tener que reducir el número de imputados no creo que deba ser lo mismo que hizo con el caso Medusa que son 63 personas entre físicas y morales las imputadas y esa audiencia va a ser muy difícil de manejar el Ministerio Público debe tratar de reducir el número lograr la colaboración de la mayoría de las personas para no incluirla en el proceso y reducir el número de personas que va a estar compareciendo a audiencia como imputado porque cada una de esas personas va a tener entre uno y tres abogados y ya ustedes saben lo largo que va a ser un proceso en esas condiciones doctor Álvarez le voy a hacer una última pregunta si sumamos si ponemos en una sola mesa el caso Antipulpo el caso Coral caso Coral 5G el caso Medusa y ahora el caso Donald Guerrero vamos a llamarlo Donald Guerrero por lo pronto usted de verdad cree que un presidente de la república no podía estar enterado de todo eso que ha pasado mire déjeme decirle estando la magistrada Miriam Germán Brito al frente de la procuraduría general de la república yo tengo la seguridad de que si hubo alguna filtración no fue por la vía ni de la magistrada procuradora general y lo extiendo más allá ni de sus adjuntos Jenny Berenice Reynoso el director del PETCA Wilson Camacho la magistrada Miriam Mirna Ortiz ahí hay un equipo muy bueno comprometido con que se haga justicia en estos casos a la gente se desespera se está tomando mucho tiempo están tratando de hacer el trabajo más profundo y más serio posible el presidente perdió toda la eligerancia desde el presidente de la república me refiero desde el momento que nombró a Miguel Germán Brito perdió toda capacidad de poder influir en las decisiones del ministerio público con esa designación porque no porque el presidente quiera o no quiera sino porque la magistrada Miriam Germán jamás lo permitiría ese es mi criterio personal yo tengo más de 40 años conociendo a la magistrada Germán desde que era juez de primer grado hasta llegar a la suprema y ahora en la procuraduría de la república la conozco como una juez íntegra aparte de capacitada y comprometida con hacer su trabajo de la mejor manera posible lo que a veces beneficia a los imputados porque lo de ella no es si ella siente que ellos son culpables de los inocentes sino si las pruebas realmente los inculpan o no o sea que esperemos la ciudadanía tiene que esperar que en todos esos casos que tú acabas de mencionar pues se tratará de hacer el mejor trabajo posible con la finalidad de ponerle fin a la impunidad que ha gobernado la república dominicana durante tanto tiempo participación ciudadana ha preparado dos trabajos uno que se llamaba 20 años de impunidad y otro de 10 años en 30 años ahí identificaba cuáles casos de corrupción pública habían llegado a los tribunales y eran escasísimos los casos ¿por qué? porque reinaba la impunidad esperemos que no ocurra lo mismo y nosotros por eso tenemos la confianza depositada del ministerio público actual bueno doctor me voy a ir un poco atrás creo que no me expliqué bien con la pregunta lo que quería saber era si con todos esos casos que hemos mencionado no los voy a mencionar porque son muchos si usted cree que el presidente de la república de entonces lo voy a mencionar Danilo Medina podía estar ajeno a todo eso que supuestamente ocurría bueno siempre se ha dicho que el presidente de la república es el hombre mejor informado de la república que tiene pues cuerpos de inteligencia no solamente el DNI sino que cada rama militar tiene su propio cuerpo de inteligencia y todo confluye toda esa información confluye hacia el presidente de la república definitivamente que otro de los silencios que que yo critico es el del presidente de Danilo Medina porque yo creo que cuando usted decide hacer política usted se debe a la ciudadanía y usted bueno si lo lleva a un tribunal tendrá que defenderse del tribunal pero sobre todo usted tiene la obligación de informar a la ciudadanía el presidente Danilo Medina ha seguido o más bien Donald Guerrero ha seguido la ruta del presidente Danilo Medina en el sentido de guardar silencio y yo creo que ese silencio no favorece al presidente Danilo Medina porque hay un famoso dicho por ahí que dice que el que calla otorga y él está dejando entonces que se vaya creando esa percepción pública de que él lo sabía y lo permitió sobre todo porque había familiares muy cercanos a él involucrado en esos expedientes hermanos en fin yo creo que el presidente Medina le debe una explicación a este país y no yo no yo no esperaría que la diera si es sometido a los tribunales yo creo que él la debe aunque no sea sometido a los tribunales le debe una explicación de por qué ocurrieron todos estos hechos sin que él hiciera absolutamente nada muy bien bueno muy agradecido doctor Álvarez gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más como siempre un placer y hasta luego gracias ha sido Pancho Álvarez coordinador de análisis político de participación ciudadana en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 No Se Diga Más No Se Diga Más por Top Latina